Este video está patrocinado por GeoSoft, recuperación de datos iPhone, para recuperar contactos, registro de llamada, mensajes, fotos, videos, archivos de WhatsApp, Viber, notas, calendarios, Safari y cualquier dato perdido en nuestro iPhone, iPad o iPod Touch en Windows y Mac. ¿Qué onda compa amigos? Les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a compartir unos stickers para poder usar en WhatsApp, ya que por ahí solamente tenemos muy pocos, estamos algo limitados. Y hoy les voy a compartir unos que les van a encantar, que son memes que, pues los más famosos que conocemos en la red. Aquí nosotros los vamos a tener, por ejemplo, como pueden ver yo aquí tengo este pack, el primero, el cual pues simplemente tocando los vamos a enviar y ustedes aquí en la descripción van a encontrar el link para poder tener todos estos memes aquí para enviar por WhatsApp, por medio de stickers, ¿vale? Y como pueden ver son bastantes, aquí tengo yo también otra pestaña y como ven, pues son varios memes y la verdad es que me encantan. Esta aplicación es totalmente gratis y lo único que vamos a hacer va a ser instalarla, como les digo en la descripción, les dejé el link y cuando entremos vamos a encontrar aquí todos estos packs de memes, ¿vale? Entonces, ya que descargamos la aplicación, por ejemplo, yo quiero este, no lo he agregado, le ponemos en el signito de más y luego nos va a abrir WhatsApp y nos va a decir si queremos guardar los stickers, le ponemos guardar y ya que le dimos guardar, listo, ya bastará con que nosotros toquemos aquí la partecita de stickers en la aplicación de WhatsApp para que ya nos aparezcan y enviarlos como pueden ver. Y la verdad, ay, perdón, me salí, fue un error y como pueden ver, pues vamos a enviar y todos están súper padres y como pueden ver, vamos a encontrar muchísimos y de risa, creo que esto es lo que muchos buscan. Espero que les guste mucho este video y también quiero que me digan si quieren más videos para compartirles stickers para WhatsApp, ya que esta app de mensajería, pues es para muchos ya la mejor, así que bueno, espero les guste mucho este video. Muchos estaban buscando stickers y por eso les comparto este video, espero que les guste mucho, ya saben, de mi parte es todo, yo soy Tico de Tico y les mando un abrazo, que estén muy bien, un saludo, muchísimas gracias por seguirme, por ver mis videos y ahora sí me voy, nos vemos en el próximo video y no olvides suscribirte si eres nuevo, nos vemos, chao. Chau.